Llegué locuras, bienvenido a un nuevo episodio, capítulo, programa, como a ti te dé la gana de llamar este podcast de la vida. Llegué locuras, bienvenido a un nuevo episodio, capítulo, programa, como a ti te dé la gana de llamar este podcast de la vida. Buscando tú y tú y tú, que te hemos perdido todo la mitad. Bueno, poquito para todo el mundo. Oiganme, cada vez que en el último episodio fueron 80 mil, en este 85. Ya me imagino que el martes que viene son 90, como que 100 en ese brinco. No, no, pero ¿qué cálculo sacó la hora? Como dice el del 2.45, solo va a haber. Sí, pero hay que saltar, claro. No, yo según mis cálculos y las estadísticas como están, no te voy a hablar de los ingresos, de las estadísticas de eso. En enero dejamos a los 100 mil suscriptores. Y en febrero nos casamos. ¿Cómo? Bueno, no te quiero. Te vayas a casar en febrero. De boda hay cosas, de boda hay cosas. Bueno, a ver, ya tú te has casado, pero te vayas a casar de... ¿De Podorrio? No, ahora quieres. Desde la casa va a venir hablando de eso. Entonces, hablamos después, no me estreses. Pero no pongas esa cara porque voy a pensar que no te quieres casar conmigo. Eso es fula. Aquí casarse, en este país es fula. Este bóscar lo vi bien. Ya les ha casado. Es la verdad que la separación de bienes. Claro, papi, te mata por ahí. Pero ya tú firmaste. Ya tú firmaste. Sí, pero no puedo hablar. No puedo hablar con los códigos aquí. No puedo hablar con los códigos aquí. Yo después te digo para que sepas lo que él hizo, para que yo no tuviera nada accesible. Hoy tenemos un episodio de los que aportan. Estamos en racha. Desde que sentamos a la melliza, que ella ve que la melliza no aporta nada. Pero sí, te voy a mandar un saludo que está aquí mirándonos. Te quiero, melliz. Un éxito el último programa. Ok. Quizás tenga su intervención en el episodio de hoy porque conoce al invitado. Deja explicarte que la melliza conoció al invitado primero que nosotros. ¿Ah, sí? No sabía. Sí, ella va a contar por qué y cómo lo conoció y le escribió y todo. O sea, la melliza es como el Jake que le escribió a todo el mundo. ¿Le escribió? Sí, le escribió, le escribió. Le hizo un gran comentario. Y me explican el caso y apenas que me dijeron, yo dije, ese es el formato que yo quiero para el podcast. Es muy bueno siempre entrevistar al artista, la gente, los artistas, los influencers. Sí, sí, pero este podcast no es así. Este podcast no es así. Este podcast no es otra cosa. Esto es otra cosa. ¿Qué crees del invitado que tenemos hoy? Bueno, yo creo que tiene un mensaje muy bueno de apoyo. Además de que nos va a enseñar a muchos a ver la vida desde otro punto de vista. Y a valorar y respetar un poco la vida. Un poco. Que la vida tiene sus altas y bajas y nos coja a ver si nos... Que yo lo sigo en TikTok. Por eso le digo a la gente. Estuve consumiéndolo. Por eso le digo a la gente que disfruten su vida. Y imagínate tú, Alex, si tú no disfrutas tu vida. Es como, mira, para se meter todo el tiempo guardando. Mañana hay un infarto, se están muriendo una cantidad de gente con el infarto. Eduardo se quedó sin nada. No, pero te quedas tú. Y lo derrito yo por otro lado. Ya lo derrito, Eduardo. ¿Entiendes? Sí. No, papi, hay que disfrutarla día a día. Hay que disfrutarla y enfrentarla también. Ella te va poniendo obstáculos y ver cómo tú lo enfrentas. Y creo que el invitado de hoy es un ejemplo de superación. Y las risas no van a faltar porque por si no es reírse porque tengo muchas cosas en la mente. ¿Qué le vas a hacer con la muela? No, primero. Acaba de invitarte. Espérate, pero primero aquí ahora quiero que... Dice Laura que acaba de invitar al invitado. ¡Te presentaron! Primero quiero darle las gracias a One Nation que nos hicieron este logo. One Nation, a los 100.000 suscriptores nos vamos a mudar de local. Ve preparándote para que nos hagas un logo más grande. Ve preparándote una pila de cosas. Ve preparándote una pila de cosas estas. No, hicieron todo lo que tiene que ver con la decoración de la casa de Eduardo. Y en mi casa también. En mi cuadro de... Sí, a mí no, porque imagínate, con mí me fichan si no puedo poner un cuadro. No, pero ahora para la boda, para la casa, para todo. Madre mía, voy a pasar al invitado ya. Mira, quiero que reciban con un fuerte aplauso a... ¡Joan! ¿Estás nervioso, Iván? Un poquito. Estás 200 de las 3 de la tarde. Un poquito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hermano, súper afortunado, súper contento y súper agradecido. Gracias por venir a Cere. Gracias, Cere. No quise tener comunicación contigo hasta no verte de frente. De hecho, hablamos un poquito aquí. Te dije, no quiero hablar mucho porque quiero que todo sea grabado. ¿Qué traes postres y cosas? Sí, sí, sí. Yo soy camionero, como todos lo saben. No le puedo traer una pieza de camión a esta gente porque... Sí. Y entonces aquí lo tengo que ir. ¡Estás buscando! ¡Estás buscando! ¡Estás buscando! ¡Estás buscando! ¡Mete una pila de vieja al cajón! ¡Ah, cómo está la pilla! No, yo no estoy trabajando, yo no estoy trabajando. Ok, no, gracias, amigo. Gracias. Eso fue algo que hizo mi esposa. No, está súper lindo. No, mire el de la vida. De la vida. Quedó igualitico, ¿viste? De la vida. Esto lo vamos a meter al diente con sacada. No, eso es foto. No, aquí tengo que comer a todo el mundo. Quizás mucha gente se dio cuenta ya de lo que a simple vista se ve, pero yo quiero saber tu historia. Quiero... No sé nada. No quise... Yo le dije a Laura, estúdialo, pero no me cuentes nada. ¿Qué tipo de...? Primero, ¿qué tiempo llevas aquí? Llevo aquí como 11 años, 12, algo así. ¿Cuándo estabas rico esto, de verdad? Más o menos. Más o menos. ¿Qué tipo de discapacidad tienes y qué fue lo que te pasó? Tuve un accidente con el camión y perdí mis dos piernas. ¿Hace qué tiempo? El accidente fue el 23 de septiembre del 2022. La segunda imputación fue... Hace un año. Hace nada. Hace nada. Hace un año. Hace nada. Hace un año. Hace un año. ¿Hace un año? Y entonces... Eh... Nada. La segunda imputación fue como en noviembre. Sí, pero... Y en diciembre, con sobre esta fecha, fue que yo salí del Jarson de la segunda imputación. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué estabas haciendo? ¿Tú estabas trabajando? ¿Cómo fue el accidente? Eh... Yo compré un camión. Ajá. Yo compré un camión en Alaska. No, ¿no viste uno más cerca? Coño, te metes en marketplace y uno mismo en Tampa. Sí, ahí en... Ah, vamos, vamos. Ya te cogí, ya te cogí. Ya te entendimos, ya te entendimos. Pero te voy a explicar algo a todo el televidente, que son muchos, y a ustedes. Eh... Cuando te va a pasar algo en la vida, te pasa. Ahí se ha acostado en tu cama. Ni aunque te quite. No, cuando está para ti, está para ti. Yo tengo testigo. Yo compré ese camión con un amigo mío ahí en la subasta. Ese camión no decía que estaba en Alaska. Después yo vi que compré... Después yo vi pasar varios que decían Alaska abajo. Ese no decía Alaska. Yo lo compré y no sabía. Ya después que yo lo compré fue que vi que estaba en Alaska. Y entonces fui a buscar el camión. Bajé tú que yo llamé a Soli y le dije, búscame un ferry. Porque yo pensé que eso traía un barco, hermano. Y yo me dijo, tú estás loco, ferry, ¿de qué? Y entonces ya entró a Hugo Má, como camionero que soy. Y vio que no, que se puede traer mediante Canadá y caminando. Y salí a buscar el camión. Y regresando, viniendo para acá, al norte de Canadá. La carretera es muy oscura. Tiempo, la zona de nosotros allá. Muy mala la carretera. Y carretera como la central de Cuba. Vaya y para acá. One way. 90 kilómetros, como en Cuba. Yo le pongo 70 porque yo veo que por la goma me va a salir polvo. Y los carros vienen de frente, polvacera. Yo digo, esto no está pavimentado. Y yo bajo hasta el curso control a 70 kilómetros. Pero yo veo que de lejos allá, de lejos allá, viene un carro. Y yo le perdí la vista a la carretera para quitarle la luz larga y unos forlights auxiliares que tenía el camión. Para no molestar el camión. Para no encandilarlo, sí. Y mi hermano, cuando le pido la vista a la carretera, aquí tengo fotos, aquí tengo... Yo me fui para ahí, dos shots de nomás. Entonces, el accidente es cuando tú traes el camión. Traeando el camión para acá. Yo volé para allá en avión. Y traeando el camión para acá, me pasaba. Es decir, el accidente te pasa por quitarle la larga al carro. Tienes como que bajar la vista un momentico, ¿no? No, la larga está aquí nomás. Yo me la conozco. Pero es un camión que acababa de comprar y tiene auxiliares para que tiene forlights. Ahí están las fotos de los camiones del camión. Si quieren ponerlo. Sí, claro que sí. Y entonces, los forlights esos eran... Porque en Alaska no se trabaja mucho por el tiempo de la nieve. Y eso tenía una forlight que los alumbraba para adelante. Y eso estaba oscuro ahí. Yo los tenía prendidos, porque pueden tener buena visibilidad. Y entonces... Pero eso para el carro que viene de frente, eso era... Los forlights son como unos neblineros. Neblineros. Ok, para los que no están viendo que no saben... Claro, claro, disculpen. Ok, ok. Y entonces, yo... Eso sí ya es con auxiliares. Cuando tú le pones el carro y ya yo le quito la vista. Cuando le quito la vista, que voy a tratar de entrar. Patinó el camión. Para todos mis camioneros, para todos ustedes, el día de mañana, un amistazo. Los camiones no se pueden andar sin trailer. Los camiones sin trailer son un peligro muy, muy grande. Muy grande. Estoy hablando de 70 kilómetros, son 30 y pico millas. No eran las 40 millas. El camión viró y dio vuelta para el frente. Como para... Para la senda, para la salida. ¿Y tú sales disparado o te quedas dentro del camión? Me quedo dentro del camión. Yo me quedo dentro del camión. El camión da vuelta, pero estoy hablando por el contento de aquí afuera, aquí, cuando salgamos aquí. No es un lado para abajo. Ahí están las fotos. No es algo grande, no, no. Es algo normal. Y entonces, tú empiezas a dar vuelta para la senda contra la no sé qué más. ¿Qué es lo que te traba? Pues imagino que fueron que como algo te trabó las piernas, el motor, el timón. Esos camiones eran un day car, no tienen sleeping. Y entonces, tienen unos cristales acá atrás. Las piernas salieron por el pasajero, por los cristales atrás del pasajero. Todo el cuerpo, yo no tenía nada en mi cuerpo. Tú sabes, yo mi cuerpo de la cintura paja yo estaba bien. La parte del chofer, la parte del pasajero se escachó completa. Y lo que agarra el tuve escape, un hierro que agarra el tuve escape, fue lo que se trabó con mis pies. Que me los trabó que yo no podía salir. ¿Y entonces? Entonces, ahí estuve 10 horas, amigo. 10 horas trancada de la gente. No paró un carro. Sí, no, no. El mismo, no. Dios nunca me tuvo solo. Bueno, yo creo en Dios. Nosotros también. Bendiciones. Y no tengo amigos que crean otra cosa. Ese nunca te va solo. Las 10 horas tú ahí. Ese que yo le quite la luz, al momento estaba ahí conmigo. ¿Y tú ves qué pasaba? Porque eso no era un barranco, nada. Era algo que tú veías ahí. Era como de... Todo el mundo. Yo nunca estuve solo. Pero parece que una de las personas me tratan de ayudarme. Y había una mujer que le decía que no, que no me tocaran. No, claro. Lo mejor para eso es que no te toquen hasta que lleguen. Porque ellos estaban viendo... Esa mujer parece que yo como tenía los pies, yo tenía las cosas. Pero llevo el rescue, llevo otro rescue y no me sacaban. Yo los quiero mucho a los americanos, los respeto mucho, gracias por habernos. Pero ellos tienen otra forma de pensar, como nosotros. Ellos me decían así, bien clarito. Mi vida es la que importa, mis pies no importan. Así bien claro me decían. Ellos me estaban salvando la vida. La vida. Ok, te vamos a salvar los pies. Convídate los pies. ¿Tú sabes? Te lo dijeron de esa manera. A ellos tenían todas las cosas para sacarme. Ellos esperaban que viniera un doctor del pueblo más cercano. ¿Y eso es tiempo corriendo, horas corriendo? Horas corriendo y yo con el Apple Watch mirando todo. ¿Con el Apple Watch mirando todo? ¿Tecuencia cardíaca me imagino? No, no, ahora no, porque el Apple Watch a mí no me imagino. Ah, bueno, no, no da consecuencia cardíaca. El uno, ok. ¿La ola? Te voy a regalar el Apple Watch. Sí, no, no, no. ¿Y usted está queriendo decir que él veía el tiempo corriendo? Ah, ya, ya, ya. Y vean acá, tú te sentías algo como que te estabas apretando, o hay un ejemplo que tú estabas, un ejemplo, tú viste la siguiente y te quedaste trabado y dijiste, bueno, tú viste la siguiente, estoy trabado, pero tú tenías movilidad en los pies. No, yo no podía salir. Yo le decía, rompan aquí atrás, rompan aquí atrás que yo salgo. Es decir, tú crees que... Yo le decía, mira en el camión que yo estoy fuerte, yo me aguanto y aquí el timón, pues el timón yo lo tenía, el camión estaba acabado y el timón aquí delante de mí. Yo estaba de lado. Tú crees que había, entonces, pero yo te descargo tanto, flaco, y tú me siempre metes la pregunta clave, hermano, en todos los podcasts. Sí. O sea, lo que hicieron esos animales. Bueno, disculpen, disculpen. Quitaron la puerta del chofer. La puerta de tu carro, como qué cosa es, como una columna. Sí. El motor estaba arriba de mí, el chasis, los diferenciales, la caja. Al tú quitarle esa puerta, ahí está la foto, yo no estoy hablando. No que se caen. Me empezó un dolor en este pie, mi hermano, que tenía abajo. Perro. Más presión. Más presión. Al tú quitarle esa puerta de tu carro, después de tu carro, una columna. Cáelos arriba. Cáelos arriba, más peso. Recuerda que el techo era lo único que estaba aguantando ahí. Yo estaba atrabado con todo eso ahí. Y empecé a tener una presión, mi hermano. Que aquello era lo más grande del mundo. Como son médicos, ellos están tratando de buscar la mejor vía para sacarte, pero puede que no tengan el conocimiento que él sí tenía de su propio carro. ¿Tú sabías que, tú piensas que sí hubiera posibilidad de haberte salvado las piernas? Sí. Nada, no vamos a tocar esos temas. ¿Tú crees? No, no, no. No, tú, tú, habla lo que piensas. Esta pierna, esta pierna, esta pierna, se podía haber salvado. Esta pierna no, esta pierna me la cortan a mí por mis riñones, que ya en Seattle, Washington, ya después. Pero esta, yo la pierdo por inteligencia médica, hermano. Dios mío. Ahí está mi esposa, me dieron el alta de Seattle, Washington con cefalesina. No sé si... Sí, antibiótico. Para los riñones. Y Sol le dice, pero ese es el antibiótico que lo van a mandar para su casa. Sí, sí, él está bien. Pero ¿cómo que él está bien? Sí, sí, él está bien. Seguro, seguro. Ahí te fuiste para tu casa con esta... No, ahí viajé. No, pero te digo... No, no, no. Cuando te dieron el alta... Venciaron Washington. Pero nada más te habían quitado una. Esta nada más. Esa nada más. La otra... Con pincho normal. Sí, con pasadores, a no sé qué más. Sí. Pero sí se podía haber salvado esa... Si te hubieran dado, por ejemplo, más medicamentos, que es lo que llevaba a eso. O un antibiótico más fuerte. Un antibiótico más fuerte en venas. Sí, algo fuerte. Esta era la pierdo por infección. Por la bacteria. Cogí una bacteria tan grande que no me llevó al hueso. Pero el doctor me dijo, mira, no tienes esta pierna. Vas a pasar mucho trabajo con esta. Es mejor emputarla. Pero fui al Jarson. En el Jarson me dijeron que no, que me fuera a mi casa. A los 10 días voy a la consulta y me dicen, hay que cortarte la pierna. Pero ¿cómo voy a cortarme la pierna? Si yo vine aquí hace 10 días. Me dieron el alta. No, y qué noticia más importante después de haber perdido una pierna que te digan que te van a quitar la otra. Algo muy, muy grande, muy grande, muy grande. Gracias. Tengan mucho cuidado. Todo el que se ha acercado a mí por las redes sabe que yo le digo corriendo. Ve y que te pongan antibiótico en venas. Sí, ya tú sabes, porque ya tú sabes lo que es pasar por eso y que te den un medicamento que no es. No te entiendes. Ok, ya cuando te amputan las dos piernas, empieza una nueva vida. Tú empiezas una nueva vida. Un proceso de adaptación. ¿Qué pasa por tu mente? Y de aceptación más que nada. De aceptar. ¿Qué pasa por tu mente cuando ya tú dices, porque no es lo mismo? Tú sabías lo que se siente tener dos piernas. Sí, pero ya él estaba en talla cuando le quitaron una. Él tenía la otra. Sí, pero ya cuando se ve así. Sí, pero es que cuando te ves sin una pierna, cuando te ves sin una pierna, tú sabes que... Yo lo tomé bien. Cuando me dicen que tienes que cortarte la pierna, ahí está Soli. Ella es arriba hacia Arugua. Soli es la mujer que, para los que saben quién es Soli, Soli es la mujer que está detrás de cámara y ha sido un apoyo que imagino que... Muy grande. Muy grande, ok. Igual que es de mi familia, de todos ustedes, las redes sociales. Yo le digo, hay que cortármela. Ella me dice, sí, córtenla. Sí, era para salvarte la vida. Tú dijiste, bueno, puedo vivir sin una pierna. Ya, córtenla. Esta fue la que más me chocó a mí. ¿Me entiendes? ¿Por qué te chocamos en esa pierna? Porque, claro, ya... Yo había hecho por la pierna, yo había ido al médico, le dije a esa gente, yo movía los dedos, no los muevo, estoy hinchado. ¿Me entiendes? No, no, no pasa nada. Oye, miren esto. O sea, yo, ya con esta, entré muchas veces al salón de la operación, traté de salvarmela, limpiándome de la bacteria. La mujer, aunque hubo un papel muy importante, imagino, igual que de la familia, que te pensaban el apoyo. ¿Pensaste en un momento que la jeva te iba a dejar porque te dijeron, ahora tú se impiendes? ¿Se me va con otro? Mira, esto merece que yo comente. La relación de nosotros ante el accidente no estaba en el mejor momento. Había una crisis matrimonial. ¿Qué tiempo habían ustedes? Nosotros llevábamos 10 años. Ya, clasifica por una crisis matrimonial. Claro. 10 años. No está en el mejor momento de relación. Pasa esto y es cuando ella más demostró. Muchacho. La mujer es perfecta. Mi madre, si te deja después el podcast, qué pena, no, aguanta un poquito más. No va a ser que de aquí a 15 días se deje y quedemos mal nosotros. Es que ahora mismo la gente va a empezar a creer en el amor. Ella, cuando pasa eso, entonces cuando dijo, aquí estoy yo, te voy a apoyar y se mantuvo ahí. Mira, ella se me conoce y los que me conocen me conocen que yo aguanto dolor, yo no soy de dar bateo, yo no le daba, a la única que yo le daba bateo en el hospital de Seattle, Washington, que es cuando yo acudo a las redes sociales, pues yo estaba pasando algo muy feo, muy feo, muy malo ahí. Era ella. A la única que yo presionaba, 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 era ella. A más nadie, ni a mi mamá, ni a su madrastra, ni a los médicos. O sea, la que más también presión psicológica tuvo de tu parte fue ella. Ella. La talla es. La talla. Tú sabes. Espérate. La talla es ahí, papá. Si mira, si aquí te dejan, fíjate, si aquí te dejan teniendo las dos piernas. Sí. Mira, me déte en mí. A ver, ya me déte en mi perna. hacer eso en mi género. No. A ver si vas a deprimirme al hombre que ya se ha superado. No, mi hijo. Sí, pero vas a salir aquí ahora peleando a la mujer y vas a caer en otra crisis. Bueno, el cuento del hombre del gato. Dale. No sé, pero sé que es algo que es. habla. Niño, la talla es que si a ti te dejan con dos piernas, con tus dos pies, con tus dos brazos. Con tus dos pies y con tus pies. En talla te dejan a ti por gusto. Lo mismo que te pasó en ti en la banda de una mujer en el cuadrate. Papi, ella podía haber seguido su vida por ir para allá. Claro. Como de otro tipo a no sé qué más. Fácil porque me imagino que eso era como tener un niño chiquito otra vez porque hay que, me imagino que todas las costumbres es nueva, para bañarte es nuevo. No, y que entonces, te voy a hablar porque yo tuve un accidente, no sé lo que es eso, pero más o menos tuve una pierna inmóvil, ¿entiendes? No tuve pasadora. Que casi la pierdes también. Tú sabes, la tuve inmóvil y mi mamá me decía, ven para bañarte. Y yo le decía, no, me baño solo. Bueno, a ver, un día yo iba a ir a la visita y estabas tu boca arriba ahí con todos los jugos afuera y tu madre ha dado un tramo. Eso es en el hospital que no puedo sacarla como un pincho abajo, pero cuando ya te ponen el yeso, te van para la casa, ¿sabes? Yo le decía, me baño solo. No, que tú no puedes, yo le decía, me baño solo. No me bañen. Es la frustración que te puede dar. ¿Sabes lo que te digo? Es como que tú dices, no, que me van a tener lástima ni nada de eso. Yo corría con la muleta. Ok, es la misma muleta que esto. Ahora, yo quiero ir poco a poco, esto es poco a poco. Yo tengo en esa misma pregunta que está hablando Miguel de los pensamientos que a ver, le pudo haber pasado por su mente que la mujer lo dejara, pero también... Suicidarse. Exacto. Pudiste haber pensado, alguna vez pensaste, me voy a quitar la vida, ya no quiero seguir viviendo. ¿Pensaste algo así? Esa risa me dice que sí. Sí. Claro, eso no más lo sabe ella y creo que mi mamá... Y ahora 100.000 gente que... Y ahora 100.000 personas. Mira, cuando yo estoy trabajando en ese camión, tú sabes, que a mí me quitan esa puerta, que yo veo que hay dos rescuos ahí y no me sacan porque un rescu vestido amarillo le da como, a un rescu... Yo no hablo mucho inglés, pero entiendo algo y le da como información de lo que está haciendo a otro rescu vestido negro y no me sacan, y no me sacan. Viene un policía, yo veo que ya son siete horas y... Oye, ¿cuándo me sacan? No, espera un doctor que viene al helicóptero, ¿pero cuándo viene el doctor? No, imagínate tú, eso es un doctor que como que está... Es un solo doctor que puede estar atendiendo a alguien allá que hay que esperar. Y yo empiezo, los doctores le digo, I am presion, my length, I am presion. Tengo mucha presión en mi pierna. Ah, porque yo sí no sé ni decir eso. Coño, me lo aclaraste. Yo pensé, estás protestando por algo. Y yo dije, yo miro y digo, ya hace dos horas que estoy aquí y nada. Y cuando el policía vuelva a venir, cuando el policía vuelva a venir, yo le voy a quitar la... Dios. De la desesperación tan grande que tenías. De la desesperación y el dolor que yo tenía. Mira, yo quiero contar algo aquí. Aprovechar que me voy a decir de nuevo. Mi padrastro en Cuba cuando era un muchacho era tomador y yo viví muchas cosas y yo no soy muy tomador y tengo... Y uno veía a los borrachos como la única persona que se acercaba y me decía, yo sé que te duele. Aprieta la mano. Era un señor tomado, borracho. Yo le sentí alquilo. Me decía, vamos a tomar una pila de cerveza cuando tú salgas. ese es el ánimo que te daba el tipo. El único. Ni los rescues, ni el policía. Era el ayudante de uno de los que vivía por ahí que fue lo que me mandaron mis carteras, mis cosas. Que llevó las maquinarias para levantarle el camión. Y él te fue dando ánimo. Y él me decía, yo sé que te duele, yo sé lo que tú estás sintiendo. Apriétame la mano duro y pásame que vamos a tomar una pila de cerveza. Y tú decías, coño tanque, qué rico. Cervecita. Entonces tú, ya serio, tú dentro de toda esta oscuridad viste como un ángel ahí que te estaba dando ánimo. Una persona. Toma. Ah, para que tú veas. Para que tú veas. Los profesionales no lo hacían. Los profesionales comentaban entre ellos y tú diciendo, I have pressure on my line. ¿Cómo fue el inglés? I have pressure on my line. I have pressure on my line. Mi madre que eso le pasa a Eduardo que tú no sabes ni decir eso. ¿Viste por qué los coños sabían inglés? No, no, pero ahí yo empecé a gritar. Ah, tú gritas así. Ah, claro. Yo no me ponía pesado, mi hermano, porque yo decía, si esta gente se me van. Eso era la nada. Eso era como un desierto. Ahí no había nada. Y no podías hacer nada tampoco. Yo decía, si yo me pongo pesado con esta gente. Oye, yo si yo le digo, oye, ¿cómo tú vas a quitar la puerta? Hermano, se me va. Sí, te dije, ah, bueno, pues nos vamos. Te quedas ahí. Ven acá. Se fue la luz, la planta que ellos tenían ahí, se quedó sin, las plantas así para alumbrar de eso ahí, se quedó sin gasolina. ¡Wup! Una boca de lodo, no va a quedar ahí. Madre, vaya. Es como que esto no pudiera peor. ¡Bum! Se va a la corriente. Madre, eso definitivamente estaba para ti. Y lo que me causa curiosidad es por qué vas a buscar el camión solo. Todo el mundo te ríes, para todo el mundo te dan respuesta ahí. Te dan respuesta ahí. Mira, estábamos un mal momento yo y Soli, tú sabes. Ella estaba fula por yo ir allá y yo le decía, yo por 25 mil pesos me estoy ahorrando, voy a China. Está loca. Y Soli, no te vayas solo. No, no. ¡Ovete! ¡No, no, no, no! ¡Vete, no vienes! ¡No vienes! ¡Ojalá te pase algo! Pero el día antes. Yo nunca te he dicho eso. Soli me dijo, sácame un pasaje que me voy contigo. Yo le dije, no, no, no. Usted se queda. No, a ver, pues, siempre está la meisa atrándole coco a la mujer que yo, la mujer pudo haber superado al accidente, pero un encuentro en la meisa no lo va a superar. Y no eso. Yo tengo como cuatro hermanos, amigos míos, mi hermano de toda la vida, mi vida, que me sacó de las locuras de San Miguel del Padrón, mi vida, que es mayor que yo, como tú y el mío. Él compra un camión, yo voy con él, yo compro un camión y él va conmigo. Haz todo. Yo lo llamo y le digo, vayale que nos vamos, que compré el camión en Alaska. Ah, está bien. Él en vez de repartir los carros como él siempre hace, él estaba pagándole una persona para él poder descansar, para que le repartiera los carros. Y él me dice, oye, estoy dejando los carros aquí, voy a pagar aquí, dale. Vamos a qué hora es el pasaje. Y yo le dije, no, ¿qué pasaje, mi hermano? Yo voy solo. No, mamita, vamos a ir para solo. Le dijo, oye, que voy solo, no pagues, que yo no te saque ningún pasaje. Tranquilo que voy solo. Y la muela que yo le daba a él y a otros hermanos, para que no fueran conmigo, era que yo me quería quedar trabajando. O sea, yo quería entrar con él. Yo quería cargar el camión desde Alaska. Con Amazon. Y el verso. ¿Se puede decir? Sí, claro. Tenía. Pero no llegué a Alaska, no había carga en Alaska. Entonces yo le dije, nada más que entro por la frontera de Estados Unidos, ahí mismo engancho una carga, me pongo a trabajar, recupero lo que costó el camión. Sí. ¿Tú sabes? La relación seguía pique por acá. Ella pensando en mi cosa. Ya lo había arreglado. Antes de irme, claro, mire, ¿cómo tú te vas? ¿Cómo tú te vas? ¿Cómo es ese problema? Si sea camionero, antes de ir, te tienen que arreglar todo eso. Si no, te coge la cuchilla. Sí, sí, sí. Antes de irse, tiene que no arreglar la cosa. No, no, no seas camionero, mi hermano. No, se me han quitado las ganas. Ahora, ok, vamos por el paso para que todo el mundo te pasa por ese momento desagradable, te quitan las piernas y empieza tu vida nueva con estas prótesis. Háblame de eso. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado hacer? ¿Y cómo es? ¿Qué tiene? Porque te veo, no sé, una cantidad de cosas ahí, un robot. Son piernas diferentes. Él sí puede pirabar en cuatro. Ahí vamos a llegar ahora, vamos a llegar ahora. Claro. Al de aflojera, a mí no. Al de aflojera, a mí no. Alí no se te duermen las piernas. Tú puedes estar parado aquí tres horas. Ahí vamos atrás, mira, viva, 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 viva. Qué bien. No, ahorita te voy a tirar lo último que trajo. No, vamos poco a poco si esto dura. Ok, háblame. Tranquilo que ahí vamos a ver. Tranquilo que vamos a llegar a todo eso ahí. ¿Qué es lo que más te ha costado? Y háblame de las prótesis esas. Hermano, lo que más me ha costado es que duelen. ¿Duelen? En principio, sí, Duele, duele, duele. Duele mucho, ¿me entiendes? Porque, mira, esta misma pierna, me cortan, entonces, tú sabes lo que, me la cierran así, con esta parte acá atrás. Mira, con esta parte acá atrás. Esto acá atrás, en su vida, eso se apoyaba en algo. En algo. Y ahora, se está apoyando ahí. Está diciendo como, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Ajá. Yo nunca he hecho fuerza. Yo nunca he hecho fuerza. Yo nunca he metado atrás. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. Y duele, y las prótesis duelen. Gracias a un hermano, que me dijo, oye, aguanta dolor, ahí está el video que más viral tengo yo, que fue 15 horas, que yo ni me di cuenta. llega el momento, ahora mismo me duelen. ¿Te duele ahora mismo? esta misma me duele ahora mismo. ¿No te puedo dar un masaje en la boca? No sé. No, no, no. No sé qué hacer ahí. ¿Y cómo, qué es la solución al dolor? ¿Una rehabilitación? ¿Un ejercicio? Aguantar. Llega el momento que se adapta y es el principio. Oh, es el principio. Sí, también fue solo hace un año. Ven acá, y entonces tiene, permiso, tiene como, perdón, yo permiso, tienes como un pie, ¿no? Y entonces le puedes poner el zapato. Sí, sí. ¿Y usas el mismo número? Usamos el mismo número. ¿Qué número usabas? ¿Qué número usabas antes? Yo uso el que zapato me guste. Habla sol y ya le sale en cámara. Yo voy a la, y me gustan esos pares de zapato, y me quedan grandes, me pongo dos pares de medio y uso ese. Sí, ¿Puedo que? Ok, sí, pero el pie que trae la prótesis es el mismo número que usabas antes. Claro, para no tener que comprar zapatos de nuevo. Ok. Ah, sí, para que puedas usar lo que tienes en la casa. Lo que tenías en casa. Si usas un 38 y te costaba trabajo, y bueno, ponme un 41, podías escoger el pie que... No, yo lo que escogí fue... ¿Para arriba? Para arriba. ¿Cuál pedíste un 41, un 42? No, para arriba en la altura, no en el pie. Ah, espérate. Yo era más bajito. Pero tiene su ventaja tener la prótesis. Claro, el tamaño flaco, arriba, alto, grandón. Aguanta, espérate, porque tú, aquí sabemos, pero tú con un mono, eso te dan longitud y eres un blanco altísimo. Ya después, ya después resuelve, ya están en la casa, ya no, lo que pase. Y al ser estas tus primeras prótesis, ¿cuántas veces te las tienen que cambiar luego? Ok, a los seis meses deben cambiártelas porque cambia mucho el muñón. Ok. ¿El muñón se dice Sol? Esto aquí cambia. Sin Soli no eres nada. Sí, me he dado cuenta que sin Soli no eres nada. No, agradezco a Soli. Es lo más grande que me ha pasado a mí en la vida. Soli, no te vayas. Ven acá, ¿por qué estoy viendo que aquella prótesis tiene como, puede hacer así y esta no? Ok, aquí yo tengo mis rodillas. Ok. Que es lo mejor, la que le puede pasar a un emputado, tú sabes, que en sus rodillas. Conservarla, en aquella no te pasa. En aquella no. En aquella me desarticularon la rodilla. Esta es la rodilla, me hicieron fuágarla, tú sabes, y me dejaron. Ah, por eso no dobla. Entonces tengo que usar esta. Es. Y esto se parte, porque tiene rotación. ¿El movimiento lo haces tú solo o se mueve? Oye, esta es inteligente, tú sabes, esta me la donaron, gracias a Dios, gracias a quien me la donó. Wow. Porque yo tenía una hidráulica que si te vas, te vas. Tú sabes, si choca, te fuiste para adelante. Esta no. Esta cuando sientes que te vas a caer, se para. Ay, ojalá me pasaran eso en otro lado. Cuando sienta que estoy mal, se para. Ajá. A mí. Ajá. 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 Tú me imaginas flaco como eso. No. Ajá. ¿Cómo fue el primer encuentro tuyo de Quimbadera? Chau. Cuéntame. Yo estaba como loco. Estaba loco como pirabal. Pero nervioso. Pero nervioso, ¿no? Nervioso, yo lo que estaba loco por encajar. Y yo decía, doctor, él me decía, no, 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 tranquilo, tranquilo, que eso todavía, tranquilo. Y yo decía, pero nada, ni nada. Ni un 60. Ni un 60. Sí, porque para arriba estoy entero. Claro. No, 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 no. Y ya cuando yo creí que ya estaba todo bien, ya, el doctor, el doctor se va de la consulta y le dice, oye, lo más importante de la cara, mi hermano. ¿Qué volás? Y dice, oye, ¿cómo tú vas a decir sin decirme eso? Sí, pero fue, tu primer encuentro con la salida del amor fue con las prótesis o sin las prótesis? No, 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 no. Entonces fue un boca arriba, ¿no? No, yo arriba, yo arriba, mamá. ¡Tú arriba! ¡Ay, dale, Soli! Sí, Soli, que estás experimentando cosas nuevas. Le gustó la historia. Tienes calentar esto. ¿Tú viste? Claro. A ver, calientame, calientame. ¿Tú te acuerdas de tu temporada ciclónica? Tú no te vas a acordar de eso. No, no sé, eso creo que es. La temporada, ¿tú no tuviste temporada ciclónica? No. Niño, temporada ciclónica. Ah, sí, claro. No, temporada ciclónica es 12, 13 años, mi hermano. Ah. Con tu amiga. Conocerte. Rallando. No. Niño, es rayando. ya, Tienes días, viejo. Ah, sí. Eso no te pasa, no te pasa, verdad. A mí parece como cuando me cortaron eso. ¿Feliz sensibilidad? No, no, no. ¿Le dio? Me da, como en mi temporada ciclónica. No le digas que mañana amanezco y hoy me ven de aquí y con dos pies robóticos. Eso no le da caso a Iván o eso, eso es mentira. Es decir, ¿tú quieres decir que eso te dio como más deseo? Parece el cortar. No, tú que querías era enganchar a Sueli para que no se te fuera. No, me da la misma cosquilla que nos daba a nosotros en la temporada ciclónica. ¿Verdad? Sí, mi hermano. Y tú, acá tuviste que incorporar nuevas posiciones o quitar algunas que no puedes hacer porque tuviste que inventar. No, innovar, innovar. Ponerse creativos. Sí, que están en el mejor momento ustedes ahora. Se están reinventando, por eso ya no hay crisis ya. Cuéntame, ¿cuál tenés en tu lista que has agregado? Una posición que has agregado. ¿Qué es otro nombre? Porque ahí tiene que haber pasado cada cosa en esa cama con las paticas esas. Si le tiene nombre a la temporada ciclónica, le tiene que tener nombre a las posiciones. el de la hito, tú sabes. Y no tienes miedo que en el de la hito se ative y le dé una patada. No, yo me la quito. No, no, pero eso es sin ella. Ah, ¿tú pasé de la muerte a la quita? Sí, sí, claro, la mato. Me mando una patada a estos hierros o todo eso. Ah, tú te la quito. Tú pasé de la muerte a la quita. Yo me la quito. Tú pasé de la muerte a la quita. Y ya, cuando estoy para hacerme el loco, el parado que ya tenía que decirme hasta aquí porque. ¿Te las pones dos? No hay dolores. Esto es hierro. Parado. ¿Tú no te cansas? No me canso. Es como yo que estoy parado ahí a dos veces y digo, güey, yo creo que tú no te paras en la cama todavía. No mucho, no mucho. No me paro. Tú sabes, pero normalmente me las quito, me las quito. Y cuando, por ejemplo, cuando entras así a la cama, pero te la quitas serio o tú te pones sedia, te quita el pulóver, te quita una pierna, se la tira. Te quita la otra, le dice, aguanta aquí. Coge un pomito, aceite y la seis. Ah, sí. Mira, lo botás ahora. sí, sí. Mira, lo botás aquí. Mira, lo botás aquí. No, no, no. Eso lo voy a hacer ahora. No voy a incrementarlo. No voy a incrementarlo. A ver, tú le entras ahí ahora para fin de año, para con una pierna en la mano. Y dice, aguanta aquí. Gracias a la tubima, muchachos. Eso aviva. Eso aviva la relación. Oye, ya hemos 31 minutos de episodio. Déjame hacer una pausa aquí, porque tú eres camionero, estás buscando, pero nosotros. Pero nosotros tenemos que buscar. Corte comercial. Un corte publicitario. Usted que nos está viendo, recuerde que en Palenque Pizzería están las pizzas cubanas que usted debe probar y es la mejor manera de verte porque es con una pizza. ¿No estamos ubicados, flaco? En Kendall, Jailia y en la 40. Usted vaya para allá, como su pizza cubana, y me gusta mucho de piña con bacon, que esas son de las marcas. A mí doble queso con un batido de chocolate. Usted vaya según su batido, vamos a ver, porque se come una pizza también. ¿Quemador? Sí, ¿te juegan las pizzas? Usted vaya para Palenque Pizzería. Oye, Joan, ¿te mantienes con los mismos hábitos de antes? ¿Sabes? Hay más rutinas. Cambiar con tu rutina. Te cambia la vida, ¿verdad? Sí, te cambia, te cambia. Mira, yo antes no le tenía miedo a la vida. Tú sabes, yo no le tenía miedo a la vida. Yo, vaya, vaya, vaya. Y eso, ahora, tú vas a aprender. Hay que, hay que tenerle temor a la vida. Hay que cuidarla. Hay que respetarla. Respetarla. Hay que respetarla. Eso mismo, ir allá, eso, que se quede con, eso es una locura. ¿Me entiendes? Con cierto, cuando yo iba a cruzar para acá, de Ecuador para acá, yo trabajaba por una colombiana, que le mando mis saludos, te quiero mucho. Ve a ver eso, Joan. Ella me decía, tú estás loco, esa cepa, eso fue al principio de 2011. Sí. Eso no es nada. Nada, así. Y en Cuba, uno también, luchando para aquí, para allá. Yo no tenía miedo a la vida. Ahora sí. Yo era. El flaco. De los que se compra cualquier pedacito de oro. Sí. Yo era uno de esos. Dabas tremendas estafadas a la gente. Porque se me acuerda, se le echaba un liquidito y te decían, no, esto es cobre, no, pero te lo compro igual, más barato. Y uno que no sabía, lo vendía. Lo pasaba, yo era uno de esos. Hermano, yo me acuerdo que ahí me dijeron, en la isla se está buscando dinero. Hermano, yo fui para la isla, para allá sin saber. Si tú hacías las cosas sin pensar. Sin pensar. Las consecuencias ahí. Para allá hay dinero, para allá hay guayos. Y así no se puede. ¿Hay un camión en Alaska? Voy a buscarlo yo solo. Voy a buscarlo. No, así no se puede vivir. Ahora eres más precavido. Es que hubieras podido pagar una grúa, yo creo. No, no, mucha. Demasiado caro. Había mil soluciones, había mil soluciones. Te compro un camión en el dealer aquí, si tú pagas una grúa. Sí, tampoco te crees a mí. Cuando tú compras por ahí, porque tú dices, me ahorro aquí tanto, porque yo lo puedo comprar más cerca, pero me sale más caro. Y más traerlo, te salen tres camiones. No, porque la dinámica que nosotros tenemos es, búscalo, trabájalo, para abajo, free, o casi free. Yo te voy a hablar como yo hablo, sé de... Sí, porque es hermano, claro. Si se puede buscar palabras rebuscadas. Sí, me voy a buscar y me trabo aquí. Ya, te ñampearon las piernas. Te las cortaron. Sí. Te cortaron las piernas, no sé qué más, para tu casa, no sé qué más. Algún día te has levantado apurado y has hecho... Te fuiste o te ponéis la derecha en la izquierda y la izquierda en la derecha. Apurado. ¿No te ha pasado apurado que te viste al revés? ¿Qué pregunta más elocuente es? No, no, pero puede ser. Yo era un chamaco, así, yo apenas dormía. Todo el que me conoce sabe, yo era... Un lince. Yo apenas dormía y esto me ha dicho, a mí me parece que esto me pasó por dos cosas, para ayudar, que a mí me encanta ayudar. Eso quiero hablar, la mora. ¿Me entiendes? Y para tranquilizar. Y para tranquilizar, para decirme, los días tu días con calma. Coño, pero no voy a mandar tu mensajito. Oye, soy yo la vida. Coño, yo van, mírame, aflojo un poco porque te voy a quitar las piernas y tú vas a joder. No voy a... No voy a otra manera avisarte. Yo me tranquilizo solo. Pero desgraciadamente uno tiene que pasar quizás por eso. yo duermo con el sillón al lado, yo me levanto, ya no sé que es par sillón, suave, si yo me voy a vestirles con calma, todo. Fíjate, cabrón, amigo, oye, oye, acuerda que tú estás con un descapacitado, o sea, tu hermano es un descapacitado, cógelo suave. Y de joder en tus consuelos, en forma jodera para darte ánimo, ¿sabes? Coño, ¿qué? Bueno, claro. No, con el piquete te escondiéramos las piernas. No te joden. Yo soy el que lo joda a él. Hace poco, hice un ojo, y le dije, mira, no estás el huevo conmigo ahora que te doy una pataca por donde te cojas de fracturo. Sí. Y la estoy inventando, estoy inventando una boomerang que te la tiro y mira para atrás. Y tú que has probado, y tú que has probado, quitarte la frota y hacerla así, con el choc, y los niños malos, malos esos, que tengo uno que eso es candela, ellos se, tú sabes, se... No, los niños, en los mercados y todo eso, los niños. Un señor, yo tengo que enseñarle, porque oye, no pasa nada, enséñala, está bien lo que estás haciendo. O sea, las personas, pues los niños ponen a buscar las piernas, bajan el círculo. Sí, ¿dónde estarán? Porque para ellos, para ellos es algo, es algo diferente, entonces ellos buscan y te preguntan. Es nomás, soy niño. Yo veo que tú has cogido esto con una actitud y un estado de ánimo bien arriba, que quien te ve parece que no, que eso no, que es una cosa normal. quien te ve, usted tiene sus piernas todavía. El flag, sí, eso, brother, y veo que ayudas mucho. Yo nunca pensé que tenías tan poco tiempo del accidente, porque yo viendo los videos digo el ánimo que él da, como hace su vida normal. Es como si lo que te pasó no hubiera sido algo tan duro ni que hubiera sido tan... Porque es que en un año mira cómo estás. Es que yo te juro, hace cinco años, ya he adaptado a eso, ya un año fue ayer, brother. Entonces, como yo te veo que entonces ayudas mucho a las personas que están pasando por lo mismo y que se deprimen y hacer eso es muy bonito de tu parte porque tienes un problema, tú estás apartando el problema tuyo para alegrarle la vida a esa otra persona que no está viendo solución y más si te pasó joven, tú dices, la vida se me acabó ya y brother, tú estás apartando el tuyo a ser para ayudar a esas personas. Eso te llena, eso te... Eso me ayuda mucho. Te ayuda también a ti. Te ayuda mucho a seguir adelante. Sí, sí, eso a mí me hace muy feliz. Como decía el flaco en uno de los podcast, cuando tú estás en un hospital tú sabes quiénes son los tuyos y tú sabes. Entonces Soli me dice, papi, mi amor, mira, yo no hago las cosas para ayudar a nadie ni para que me vienen las cosas para atrás. Yo hago las cosas porque a mí me hace sentir bien. A mí me hace sentir que tú me llames, Joan, vamos a cambiar la goma del carro y yo ir contigo a cambiar la goma del carro. Ayudar. A mí, eso me hace a mí sentir bien. ¿Me entiendes? Eso es como que me ayuda a mí a seguir adelante. A sanar tú también. A sanar. A sanar, sí. Y eso me hace sentir muy bien. Yo siempre, yo he sido una persona muy servicial. Siempre, siempre, siempre. No ahora, porque me conoce, ¿sabes? Yo siempre he estado ahí para mis amistades, para los míos. Y ahora lo estás haciendo. A mí se va a golos. Sí. No, el flaco sí llora. Él es, él es servicial. Pero no te pongas así que yo yo no vuelvo al que tú. Yo no también, pero ahorita lo vi con los ojitos. Ahorita lo vi con los ojitos vidriosos. Bueno, pero a mí me hubiera el abuelo. Sí, pero espérate, déjame recuperarte. A ver, a ver, mírame, las ventajas de eso. A ver, las ventajas, ¿cuáles son las ventajas que tú tienes, que tú sientes que, ¿tú puedes jugar fútbol? Claro. Producción, dame una brota ahí. A ver, a ver, a ver, haz tu dominio ahí, haz tu dominio. al niño, que te faltan los pies con los brazos. A ver, a ver, a ver, a ver. tengo el C para fútbol. ¿Tienes que actualizarla? Tienes que actualizarla. ¿De opción una computadora? Bro, entonces, no te pongas triste, evite que juegas fútbol y todo. Mejor que tú. No voy a hacer, porque me pongo triste al verlo, mano, que yo me pongo en esa situación que si a mí me pasara, yo no tuviera los timbales. No, tú eres el tipo que si te pasa, yo voy a mí, ya perdón de boche, tú eres el tipo que si te pasa, tú lo asumes así. Yo sé que se deprime. Tú eres el tipo que si te pasa, tú lo asumes como lo estás asumiendo. Una familia, una esposa, una familia, que te apoya mucho. Joan, a sacarte el micrófono. Oye, disculpe. No estoy acostumbrado, no estoy acostumbrado y me tienen... Y los mensajes de las redes sociales, hermano. Todos esos mensajes que me dejan, yo se los quiero agradecer. Los que me saludan, que me ven por la calle, gente de Formal, yo no me sé, me conocen. Todos esos hermanos de Formal. Sí, porque estás pegado en 20 y toda la gente te siguen. Bueno, yo donde te vi, Martito. No creo que esté pegado, pero sí, sí te siguen. Y muchas veces, oye, te vi, saludenme, saludenme. Un muchacho en el public, bro, ojaguado y todo, erizado, ese es el único que le pedí una foto porque no sé, pero... ¿Tú se la pediste a él? Yo le dije, yo le dije, no, vamos a tirar una foto, ven para acá. Y yo, oye, una foto. Tú sabes. Pero los demás no se lo he dicho ni nada porque no sé, porque me siguen, no sé, no sé. Pero les agradezco mucho. Tú eres digno de admirar, brother. Sí mismo, eres muy valiente. Tú eres un animal, como te dijo. Va a llorar otra vez, Jovan. No, que llora él, que es sensible. Sí, pero sí. Mira, ahora, ya hablamos del lado bueno. Increíblemente, que creo que por esa parte fue que la melliza te escribió. Hay un comentario de hate en tu publicación. En TikTok, en el TikTok tuyo. Te hicieron hate también. Hay alguien que incluso puso, me alegro que... Me alegro verte sin pierna. Verte sin pierna. Espera un momentico, es increíble, brother. Tú puedes criticar esta época. Tantas cosas. Tú puedes criticar una manera de vestir. Tú puedes criticar un negocio, pero que tú te alegres. Puedes criticarnos nosotros. No, a mí eres abierto, pero que tú te alegres, brother, de una persona que le faltan sus piernas, brother, pero... No, es que ayer yo estaba con Laura en la cama y yo empecé y a la hora, no, no, espérate, que ya creo que me estoy alterando ya. Sí, porque yo fui la que le dije, yo había visto el video en el que tú le respondes a esa persona y yo le dije, mire, mira, hasta él le hacen hate, es increíble. Le respondiste de una manera, yo le tiro una pierna por arriba. Sí, mira, a mí eso y yo salgo en una directa. Con las dos piernas en la mano, diciendo, si te cojo te voy a meter. Pía, para cagándome en todo el mundo. No, pero aguanta, no te metes. que estamos en YouTube. Ah, y verdad. Sí, pero no, nos falta el esfuerzo. Y fíjate que aún así pasas por, y le respondes al tipo de una buena, ¿cómo lidias con esa parte mala de las redes? Pues las redes son, las redes son bien, por eso yo, a mí no me gustaban las redes, nunca usé las redes. Yo empecé a usar las redes porque yo pido la ayuda y recibí una ayuda, entonces me siento en obligación. De ayudar. No ayudar, sino a todas esas personas que me ayudaron a decirle, oye, estoy aquí. Sí, un agradecimiento. Agradezco a todos esos influencers que me ayudaron muchísimo, 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 muchísimo. Fluencer grande. ¿Puedes decir nombre aquí no hay problema? No, no, de verdad, puedes decir. No, puedes decir. aquí no hay problema. Sí, Puedes mencionar, y por allá, que sean poquitos, podemos amanecer aquí. Mira, se me van a quedar algunos. No importa, Ali, Ali Sánchez, La Sultana, Mi Hijo y la Mía, Los Gribi Day, Buenas Ayudas, 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 Ayudas. Gracias, gracias, por eso se merecen todo lo que tienen y todas esas bendiciones de esos bebés bellos que vienen en el camino, que vienen en el camino. Es que ellos son grandes, 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 se les tocó la puerta y al momento. Es que agradecer a la gente. Hubieron influencias detectives. ¿Cómo? Sí, sí, hubieron influencias detectives. ¿Sí? Que averiguaban. No, que necesito averiguar. Tu caso. Sí, no, voy a averiguar el caso. No, chicos, eso no. Es bueno, que a la cual hace con su vieja que quiera. A mí no, les agradezco igual. Sí. Hubo el que no contestó, le agradezco igual. Hubo el que hubo. El Chogo. Chogo. ¿Qué? Al momento contestó. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Lo que fue preso. Ah, no le dio tiempo. Chogo, antes de entrar. Pero eso para que tú veas. Bueno, pero mira. Eso para que tú veas. ¿Ayudó? Mira, el que siempre lo están criticando. El loco. Por no sé qué más. Por esto, por lo otro, fue que cuando el hombre le tiró, le dijo, qué volá. ¿Viste? ¿Dónde está el que se hace, el que yo? Sí, el profundo. Esos son los que averiguan. No, quiero ver tu caso. No, está en ningún lado. Para ver si es verdad, o si tú no vas a lucrar, y todos los mojones, o que se crean en la cabeza. Pero no te hizo falta, porque te ayudó gente que hizo cosas por ti. Existen personas que lucran de otras personas que ni siquiera saben. Puede que haya desconfianza incluso. Tampoco podemos crucificar a los que... Mira, yo no crucifico a nadie. Yo veo a una persona que le faltan las piernas, y cuando eso, entro a su TikTok. Yo, permiso, yo estoy viendo a una persona, dando y motivando a personas que le faltan, que tienen discapacidad, y yo a ese tipo lo traigo, nada más por el mensaje de la discapacidad. como está aquí hoy. Yo no tengo que averiguar y ver, ¿y por qué fue las piernas? No, las piernas las puedes picar tú mismo. No, no, pero no, mira, lo que dice Laura es algo, porque mira, esa ayuda nosotros la pedimos, ¿por qué? Porque nosotros estaba pasando algo muy grande, muy grande en el hospital de Seattle, Washington. Ah, era cuando estabas en Seattle. Cuando estabas en Seattle. Para mí nunca hubo una cama, Miguel, en Seattle, Washington. Yo le decía, ¿cuánto vale la cama? Los que me conocen saben que en ese momento yo tenía dinero. Yo acababa de vender una casa. Yo hice, yo pedí la ayuda, no por el dinero. Yo pedí la ayuda para llegarle a alguien grande aquí para que me rescataran de allá. Mi hermano viva, y se fajaba ahí en el Jackson, la trabajadora social del Jackson. Le escribí a la trabajadora social, disculpen, el agua, a la trabajadora social de Seattle Washington, y la trabajadora social de Washington de Seattle Washington no contestaba. No dejaban a Soli hablar conmigo porque no estaba casado conmigo. Entonces, ¿quieren ver algo, algo, algo fuerte? Mira, ahí me cortan este pie, me dicen que me lo van a cortar, y me cortan este pie, y a mí nunca me sube la presión, nada, todo está bien. A Soli, después de las seis de la tarde, la sacaban de ahí, y me dejaban solo, mía. ¿No es verdad? El día, que me cortan la pierna, todo bien, me cortan como a las dos de la tarde, papá, no hay problema, todo bien, todo bien. A las seis, yo le dije, no, no se la lleven de aquí, no se la lleven, no se la lleven, ah, te vamos a dejar medio ahorita más. Como si lo que hubiera yo, un preso, cuando, no, un preso no, era como si fuera una prisión. Tienen que irse todos los acompañantes. Yo los entiendo a ellos, ellos tienen su forma. Es su política. Su política. No, yo los americanos, tú nunca estás en un hospital aquí. Es la política del hospital, hay que respetarse. Los americanos, tú vas para el hospital americano, y ahí no va a verte, ni tus hijos, ni nadie. Cuando tú vas adelante, van y te recogen. Nosotros no. Es lo que le decía, respétanos a nosotros. Nosotros somos latinos, nosotros. Nosotros somos, que tú caes un ingresado, y va la familia entera, jugo, entiladores, panqué, el almuerzo, la comida. La familia entera subió para arriba. Mi mamá no pudo verme, porque mi mamá no allinguero le decía, no entres porque, tú sabes, un solo día, mi mamá, mi mamá pudo verme, de los veintipico días que yo estuve. Y entonces, muchas cosas que no vamos a alargar. Y por eso le digo, Sully, tienen que sacarme de aquí. ¿Me entienden? Tienen que sacarme de ahí. Y piden ayuda para eso. Para eso. Para que te saquen de lo que te hagan. La ayuda era esa. Tú sabes, tratar de llegar a alguien grande aquí, que digan, oye, ese muchacho hay que trasladarlo para acá. Claro. ¿Me entienden? Entonces, coño, gracias. claro, al que darle gracias a todas. Gracias a todas esas personas pudiste salir. Por eso también te rectifico, que no fue que ahora, no, eso fue al principio. ¿Me entienden? Ah, ¿no sales del hospital con la ayuda y todo? No, yo esperaron a darme el acta. No, no, yo me quedaba solo todas las tardes, todas las noches ahí. Pues psicológicamente también otra presión. y nunca hubo un cuarto. Yo le decía, pero ¿cómo? ¿Cuánto vale un cuarto? Yo lo voy a pagar. ¿Y dónde dormías? No, como un centro urgencia. ¿Tú has llegado aquí a un centro urgencia? No, no. Una cama, una cama, una cama, una cortinita. Cuando venían a darme la fisioterapia a mí, para enseñarme a sentarte, no podía, el sillón no entraba del espacio que yo tenía. Si la enfermera entraba por la noche a atenderle esto, le daba a mi cama y me despertaba. Ahí donde está el moreno, la puerta de la basura. La noche entera, era botando basura, y la máquina era, no podía ni dormir. No podía ni dormir. Del health sanitario. Sí, porque aquí cagan y qué, 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 me entiendes. Y yo decía, ¿cuánto vale un cuarto? Y yo decía, no, como todo es peor. Pero ¿cuánto vale lo voy a pagar? No, como todo es peor, como todo es peor, como todo es peor. Nunca. 21 días. No solo, 20 y pico días. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya todo eso pasó. Tú sabes. Todo eso pasó, te has adaptado a, te he visto manejando. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido ese proceso de manejar? En principio fue fuerte, era un miedo que yo tenía, era un miedo que yo tenía, y fue una bronca muy fuerte, todo el mundo le ha, no te falle mucho con, se te va. No, no, no. Y ella sí le ha chocado bien fuerte, bien fuerte, pero yo le digo a ella que era un miedo que yo tenía, y los miedos hay que enfrentar. Hay que enfrentar. Si yo le tengo miedo al moreno, ¿y voy a fajarme con el moreno? No te recomiendo. Bueno, no, no, porque te va a enredar y vas a terminar perdiendo los dos brazos. Nada, te he empeñado. Tú sabes, entonces es algo, si tú le tienes miedo, ve para ahí, ve ahí y enfrentalo, así como, en mi forma de pensar. sí. Y hoy por hoy manejo el carro, no tengo la, y entonces manejo con hand control, y el cambio es que yo puedo poner la pierna en un modo manejo 90 grados, y ahí, esta rodilla. Se te queda. Se me queda ahí fría. Fija, es manejar aquí nomás. No, yo manejo el salgador y freno aquí, pa, 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 ¿Viste? Yo con la mano, yo tengo acelerador y freno en la mano. Ah, en la mano. Cuando vi época de, ¿de qué? De nena. De nena, venía bajando Orlando. Y le dijiste la teta, sácate la teta. No, no, la teta se la saqué, pero la ducha, yo decía, ¿cómo lo hago? Porque es un timón aquí, es un timón aquí, y yo decía, ¿cómo hago? No podía soltar ni el timón ni el acelerador. No se le da. Él quería ser el de... Sí, pero bueno, la teta de madre, ¿qué cuadro era? La teta afuera, tú, hermano, el pie a 90 grados, buscando el chorro. Mira, si él se atrevió a manejar, tienes que hacerlo tú también, que no estás viendo. Tienes que sacar licencia, y si vas a sacar tu licencia de conducción, tienes que ir para One Stop Traffic School, están aprobados por todo el estado de la Florida, y te haces tu teórico, tu práctico, alcohol, droga. ¡Mira! 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 ¡Licencia! ¡Tapa! Que no sé por qué la gente tapa eso, no sé cuál es eso. No tapo, no sé qué se tapa. Bueno, mira, tiene licencia, así que lo paro los otros días, paro la hora que te lo voy a enseñar. ¡Páramelo! Oye, me cago, que hay que siento una patrulla de esa. Vaya a sacar su licencia en One Stop Traffic School. ¿Cuánto cambió ya? ¿Cómo te sientes ahora en tu nueva vida, Cere, con tus prótesis, que viste que tu mujer se quedó al lado tuyo, que te ha ayudado, que ha recibido el apoyo de tu familia, amigos? ¿Cómo te sientes ahora mismo? Súper feliz, súper feliz, súper contento. Poder salir de nuevo, manejar como estábamos hablando, ayudar, porque yo no estoy trabajando, yo estoy ayudando a Soli. ¿Soli ahora es la del poder? Claro. Ella lleva año y pico trabajando con los biles, con las cosas. Yo vi más o menos la ayudada en los likes, gracias a los likes, gracias a todos los que me apoyó, ¿me entiendes? Sí, porque tienes en tu cuenta el TikTok, haces tus likes por ahí. Sí, hago mis likes, entonces, gracias a eso, no estaba yo tirado en una cama, me sentía útil, eso es bien importante. Y ahora, volver a salir, ¿sabes? Volver a salir, volver a ayudar, volver a ayudar a... Pero tomar tu vida. Pero tomar tu vida, es algo bien importante. Cuiden mucho eso, denle gracias a Dios, todos los días de este mundo, familia, por poder levantarse y salir. Yo quiero que tú le dejes un mensaje a las personas que están pasando por eso ahora mismo, que te están viendo, o que yo sé, yo estoy seguro que alguien que tiene un amigo, un familiar, le mandó este episodio, y está como diciendo, está deprimido, piensa que ya todo acabó, que no hay motivos para seguir, dile un mensaje a esa gente, aunque cuando te vean la alegría que tienes y como hemos jodido aquí, se van a dar cuenta de que puedes seguir tu vida, pero quiero que salga de tu boca, no de la mesa. Esta es tu cámara, esta es tu cámara. No llores, Joan. Familia, mientras haya vida, mientras haya vida, no paren de luchar, no paren, sigan adelante, sigan, 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 que al final del túnel oscuro hay una luz. Dios nunca nos abandona o el santo que ustedes crean. Amén. Nunca. Lo único que hay que tenerle fuerza para seguir. Les pido mucho a la familia, a esas personas que lo apoyen mucho, es bien importante. Muy, muy, muy importante y seguir adelante. Aquí me tienen a mí en lo que pueda ayudarlo, en lo que pueda servir. Para mí sería un placer muy, muy grande. Muy grande y nada, a luchar que si Dios nos dejó con vida es un propósito. Eso pasó por algo. Muy bueno. Venga. Muy gracias. Te inscribiste como support en el hospital para las personas que hablan hispana, ¿verdad? Sí, sí, ¿qué es eso? Para ayudar a las personas que están pasando por el mismo proceso en soporte emocional pero que hablen español porque aquí en los hospitales casi siempre hablan inglés. Él no tuvo, seguro, no tuviste ese apoyo y lo quiera hacer para las personas que lo tengan. Era bueno saberlo. Oye, yo ya lo dijiste tú pero yo quiero decir unas palabras a su esposa. ¿Puedes pasar un momentico para acá, por favor? Pasa, pasa, pasa. Pasa un momentico. Dale. Pasa un momentico. Mira, pasa aquí. Seate aquí, seate aquí. Seate aquí, seate aquí, seate aquí. No, eso no hace nada. Seate aquí. Seate aquí. Mira, esta es Yoli, ¿no? Soli. ¿a quién es Yoli? Soli por Solange, ¿verdad? Soli. Soli, quiero agradecer, para mí eres digna de admirar porque demostraste que cuando te dicen en las buenas y en las malas, me imagino que aquí se refieran a una mala y si están pasando por un mal momento, de momento pasar esto y estar ahí, darle ese apoyo emocional que tienen, caballero, capaz que no, capaz que tengan su buen momento ahora pero bueno, ojalá están, ojalá. No, gracias a Dios, no. Están en, y ser ese soporte para él y que él pueda salir adelante, eso te lo juro, eso lo hubiera pasado al moreno, la melliza lo hubiera dejado al momento, ahí mismo en el camión ya me dice, este si es, me lo dejo y tú, y tú estuviste ahí, de verdad, por gente como tú todavía se cree en el amor porque en una situación así cualquiera hubiera dado la espalda y bueno, ese maletín es tuyo, ese maletín, ese maletín es tuyo y hoy ya que, eso para mí es, vaya, eso para mí es, es lindísimo, ya te lo dije yo a mi manera porque te lo tenía que decir, nunca, es la primera vez que veo un caso así y que la mujer estuvo y que, ¿sabes? Te lo tenía que decir para quedar bien conmigo. Él llora porque muchas personas cercanas a nosotros, amistades, familias, pensaban así mismo, como que yo no iba a aguantar este proceso, como que yo no iba a estar apoyando. No, es duro, es duro. Es duro, pero el amor todo lo puede. Sí, y lo pudo. Sí, y lo pudo. Entonces ya te dije yo, pero quiero que él te lo, quiero que él te lo diga. Producción. Producción, por favor. Espérate niño, ¿cómo te voy a reír? Espérate. ¡Ay, aguanta, 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 ayúdalo. ¡Ay, ayúdalo! ¡Ay, ayúdalo! ¡Ay, ayúdalo! ¡No! ¡Qué bonito! Gracias por estar ahí conmigo. Gracias por darme ese apoyo tan grande que siempre me he dicho. ¡Qué bonito! Y ahora te pido, por favor, que no... ¡Ey, espera, espérate! ¡Me río llorando! ¿Qué es esto? ¿Ustedes quieren casar conmigo, mi vida? ¡Ayúdalo! ¡Aguanta, ayúdalo! ¡Ay, ay, 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 oye, que haces besos, ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Siéntamelo! ¡Ayúdalo! ¡Siéntamelo! Gracias, mi amor, gracias, gracias, gracias. No te lo esperaba. No, ella no te lo esperaba. Ni yo tampoco. Bueno, sí, ahí él lo sé. ¿Estás bien, Joan? ¿La pierna bien? Hay una que está apoyada por la cocina. Me empecé a poner un poco como sospechosa cuando veo a la maiza grabando, pero no lo esperaba. Vaya, no, esto... miren, en octubre nosotros nos casamos y él no me había pedido todavía matrimonio y él me decía que me iba a pedir matrimonio como nadie se lo había pedido. ¡No! Mira quién de la vida, mira quién de la vida con un anillito de la bol la bollería ahí para que... Gracias, la bolla. Mírame, primera... ¿Vos de aquí? Primera vez que alguien eso hace algo así. ¡Párate! ¡Párate! ¡No! ¡Párate! ¡Otra boda! ¡Oye! ¡No, aguanta, aguanta! ¡Oye! 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 ¡Oye, aguanta! ¡Silencio aquí! ¡Silencio! ¡Pérate! ¡Otra boda aquí! ¡Otra boda aquí! ¡Cállate! Porque todas las cosas fechas que te he hecho quería decir... ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Silencio! ¡Pérate! Que todo lo que ha pasado en tu lo que te lo ha pasado es que es debo que te los tiene sucio. Me dicen que estás loco para casarse contigo, muchacha. ¡No, yo me quedo a casar con él tampoco! ¡Ah, bueno! ¡Este lejos! No es nada de... ¡Coño, qué bueno seré! ¿Cómo se siente por pedido matrimonio? ¿Te embarcaste? ¿Ahora sí llegué a casarte? ¡Corone! ¡Corone, coroné, coroné! Yo creo que la mejor prueba de amor fue lo que pasó y que ella estuvo ahí. Si no se fue, no se te va a ir, ¿ya? No creo, no creo. Yo, por mi parte, no se va a ir. Yo me voy a portar bien. Yo no voy a andar con el moreno. Oye, pero si te va a portar mal con eso ahí, oye. Pues de tu parte, Iván. Oye, quiero pedirle disculpas a la familia, a los padres de Soli, a todas las familias cercanas, a nuestras amistades, a nuestros compadres, por no estar presentes aquí. Ah, no, claro. Pero van a estar en la casa viéndolo. Pero viéndolo y Soli se merece algo así. Algo bien grande con estos grandes. Y que quede el recuerdo. Y que quede el recuerdo. Lo malo es que si se dejan y la ex me llama, borra el video. Ya esta petición quedó grabada. No va a pasar que Soli me lo dijo. Verdad, que no va a pasar que Soli estuvo ahí. Mírame, gracias por venir, Joan. Encantado en conocerte. Gracias a ti, mi amor. Gracias a Soli por estar y nos dejarnos. Y decirle que sí, estábamos nerviosos. Imagínate que tú le digas que no a Joan. Y si le decías que no. No, yo estaba cagado aquí. Menos más que te he grabado. Pero, no, es que prueba de amor esa. Si estuvo, iba a haber un sí. Espero que te haya gustado el episodio, que si estás pasando por algo así o conoces a alguien, mándaselo. ¿Quieres decir algo antes de terminar? Los que me apoyan, los que eso, a suscribirse al canal. ¡Ay, ay, ay! Esto que están haciendo ellos no lo hace nadie, familia. No lo hace nadie. Se lo digo yo y muchos de los que están pasando por esto saben lo que yo les estoy diciendo. ¿Me entiendes? Esto es un programa cómico, un programa súper divertido, no tiene nada que ver con esto. Y mira como ellos, esto fue en tres días. Yo les dije, quiero ir, que no sé ni qué iba a hacer ahí. Él me dijo, no, no, aquí para acá, el moreno para acá. Y esto no lo hace nadie. Entonces, ellos se merecen, familia, vamos a suscribirnos y ante diciembre. ¡Vamos a un segundo! ¡Eso! Oye, manda en este episodio a alguien que esté pasando por algo para que vea que la vida sigue y más alegre y hasta te puedes casar. Mira, quizás antes hubiera divorcio y ahora hay boda. Así que nada. Suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes. Gracias por estar aquí y no se pierda un episodio cada martes de este podcast de la vida. Si tú hubieras pasado por algo, por lo que pasó, Joan, ¿tú hubieras dejado el moreno? No, yo no lo dejo. Yo primero, para no decir la palabra, me eso uno al lado de él. Lo tortura. Gozando rico. ¿Y qué te veas? ¿Por qué tú me haces y yo le digo, sufre, y yo con el tipo gozando, primero los dos, le pego cigarros, los pego en el cuarto y trago un paquete. ¡Ay! Le hago de todo porque hace un día tú me vas a pagar a mí. ¡Ay, santa bátana! La fecha, tu eres un puente, digas que no hay puente. Huevos fritos, puse especulata, yo solo me me pille la flaca, Verónica, fue mi el himno de vida que va a empezar de la vida. Tito, de la vida, La que no se pone, se la dice, no le caigo Que te explique, que aparite Y el río, río, río Y el abría, y el abría La ola hoyería, la faca a mi elino Cuando esto no está tutería